¿A esto le dicen almuerzo? ¿Tres tazones de quién sabe qué y un pescado que prácticamente sigue vivo? Por favor, ¿dónde está la carne? ¿O por lo menos pescado cocido? Tienes razón. Mi pescado me está mirando. Oye, comida es comida. Y tenemos suerte de tenerla. Yo digo que empecemos. Antes también aceptaba esta mediocridad. Pero luego entré a la sociedad de la luz. Ahora, estoy destinado para algo más. Sí, para la inanición si esperas comer carne en esta escuela. Sí. Oye, ¿qué crees que estás haciendo, sargento? Si seguimos comiendo esta comida para perros, van a seguir sirviéndola. Hagamos resistencia. ¡Suelta eso, soldado! Haz resistencia con tu propia comida. ¡Alto! ¡Suéltalo! ¡O te golpearé! Tócame y te remando. Aguarda. ¿Hueles eso? Atención, todos los estudiantes. ¿Qué sucede? La sopa, como dicen, ya está. Oye, mira, Chas. Alguien se viste más raro que tú. ¿Quieres decirnos qué sucede? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues claro. Mi nombre es Don Simón. Para sorprender su tracto digestivo y agradar a sus paladares. ¡Suscríbete! 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 Hoy presentamos Curiosidades. Discúlpame. ¿Qué se te ofrece? Sí. ¿Qué preparas? Dinos. ¡Fórmate, hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! Huele bien, ¿no? Solo uso los mejores ingredientes. Sin embargo... Oye, espera. Guarda un poco para los demás. ¡Retrocede! ¡Alto! Dije sin embargo. Significa... ¡Espera! ¡Pero tengo hambre! Si lo que quieres es comer, debes aceptar mi reto. ¿Reto? ¡No repitas lo que digo y pelea! Si me vences, solo sí, podrás probar este festín. Sin embargo, si yo gano, señor Hasselberry, señor Misagua y señor Truste, deberán dejar este dormitorio y regresar al Ra Amarillo. No podemos. Hicimos un pacto. Adelante. De todas formas, ya está lleno. ¡No! Prometimos quedarnos y proteger este lugar. Bien. Quédense muertos de hambre. ¡Très bien! Me gusta su actitud. Excepto por la bolsa de papel. ¡Ja, ja, ja! Una vez que mueva esos vagos, derribaré el dormitorio rojo en un dos por tres. No irán a ningún lado. Cyrus tiene razón. ¿Eh? ¿Verdad? Si Hasselberry pierde, el dormitorio está perdido. ¡Claro! Ese es el punto. ¡Hagámoslo! ¡Yo no me rendiré! ¡Aguárala! ¿No me escuchaste? Creo que ya lo decidió. Estudiantes, espectadores, amantes de la comida de todas las edades, espero saciar sus apetitos porque serviré una gran porción de derrota. Un chef misterioso contra un sargento de pacotilla. Otro día normal. ¡De acuerdo, soldado! ¡Hora del combate! Recuerda, cuando ganes será hora de comer. Y si pierdes, entonces no habrá sopa para ti. ¡No me amenaces! Muy pronto saborearé mi victoria. ¡Que comience el festín! ¡Ah! Un delicioso primer tiempo. Jugaré Hombre Zanahoria en modo de defensa. ¿Quién? ¿Dijo zanahoria? Y luego, subiré el calor con una carta hechizo sazonada. ¡Olla de curry! Ahora, en vez de ir al cementerio, los monstruos derrotados irán en este estofado. ¡Qué extraño! ¿No significa eso que saldrán del juego? Bueno, debe tener algo preparado. ¿Quieres probarlo, cierto? No me gustan nada los estofados, pero esa zanahoria se ve rica. ¡Y la compartiré con esto! ¡Mi estego negro! ¡Rebana ese vegetal en rodajas pequeñas! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Pondré esta boca abajo! ¡Y te cedo el turno! ¡Eres un buen asistente de chef! ¡Acabas de agregar el primer ingrediente de mi estofado sorpresa! ¡Por favor! ¡Hombres vegetales y un tazón de curry! ¡Eres un duelista o un cocinero de segunda! ¡Cocinego! ¡Soy un espectro culinario! ¿Qué dices? ¡Un gurú de las artes gastronómicas! ¡Un capitán de la cocina de primera clase! Olvidó líder de los lunáticos también. ¡Trabaja! ¡Esta carta! ¡El delicioso y nutritivo ¡Hombre Patata! ¡No puede ser! ¿Todos tus monstruos se comen? Por supuesto, pero son mucho más ricos cuando les doy más sazón. ¿Especias? ¿Bromeas, verdad? ¿De qué está hablando? Estás sazonando las cosas. ¿Cómo dices? Ya sabes, dándole un toque de sabor, jugando cartas especia. Espero que te guste picante. Especia de chile rojo. ¡Actívate! ¿Qué es eso? ¿Qué sucede, chico? Que no es obvio. ¡Es muy picante! ¡Su lengua de dino está ardiendo! Ese chile subió 300 puntos el poder de mi patata y debilitó a tu estego. Ahora le enseñaré lo que un tubérculo puede hacer. ¿Puré de patata? ¡No! ¡No! ¡Lo siento, señor! ¡Estego tiene un efecto especial! ¡Cada vez que lo atacan, se cambia el modo de defensa! ¡Ay! ¡Ay! ¡No importa! ¡Tengo un nuevo ingrediente! ¡Hechizo raja de canela! ¡No más especias! ¡Ya sabes lo que dicen! ¡Una raja de canela rinde mucho más! ¡Y gracias a la mía, nuestros monstruos cambian! ¡El mismo tipo de especias! El mío va al modo de defensa y el tuyo vuelve al modo de ataque. Como plato final, colocaré esta carta boca abajo y luego refrescaré mi paladar. ¿Canela con patatas? ¿Dónde aprendiste a cocinar? ¡Te morderás la lengua! ¡Mis patatas con canela son muy famosas! ¡De acuerdo! ¡Acéptalo! ¡Hora de perder la bolsa de papel! ¿Ahora quién eres y por qué estás aquí? ¡Ja ja! ¡Eso ya te lo dije! ¡Soy Don Simón! ¡Chef en jefe extraordinario! ¡De acuerdo! ¡Te desenmascararé muy pronto! ¡Pero primero! ¡Mira esto! ¡Excelente! ¡Retiraré mi estego! ¡Para que mi Diriceratops oscuro se reporte al frente! ¡Parece que subí en la cadena alimenticia! ¡Ahora ataca! ¡Sacudida Jurásica! ¡Oye, Chef! ¡Hueles lo que estoy preparando! ¡Lo llamo Suflé del Dolor! ¡Ay! ¡Adelante! ¡Búrlate! ¡Pero yo reiré al último! ¡Ahora toma una probada de comino en polvo! ¡Gracias a esto, cuando mi monstruo es destruido, puedo invocar uno nuevo! ¡Mmm! ¡Ahora prepárate para llorar! ¡Aquí viene el Hombre Cebolla! ¡Oh, sí! ¡No eres el único con una carta trampa! ¡Oh, sí! ¡Juego! ¡Instinto de cazador! ¡Observa esto! ¡En cuanto tu vegetal apareció, llamé a mis reservas! ¡Y tengo noticias para ti! ¡Mi monstruo no es un ingrediente de ensalada! ¡Tirano Negro! ¡Repórtate! ¡Pica esta cebolla! ¡Avanza a toda máquina! ¡Oigan! ¡Oigan, miren! ¡Ha sido desbolsado! ¿Quién es ese? ¡No tengo idea! ¡Bien jugado, señor Hasselbarry! ¡Es verdad, señoras y señores! ¡El chef salió de la bolsa y ahora mi identidad es revelada! Eso es interesante, pero... ¿Alguien sabe quién es ese tipo? ¡Ni idea! Me parece conocido... ¡Ah! ¡Pero no me acuerdo! Obviamente es... algún tipo de... bueno... ¿De qué? ¡Muy bien! ¡Nos rendimos! ¡Dinos quién eres! Con razón, todos me abandonaron. Amigos, soy el jefe del dormitorio Ra. ¿Recuerdan? No. ¿Un maestro? ¿Cómo es que contratan a estos inútiles? No es justo. ¿Tengo que ser un tutor ruidoso y llamativo como el rector Crawler para ser reconocido? ¿O tal vez como el profesor Banner necesito desaparecer y que jamás se sepa de mí? ¡Auxilio! He estado en la escuela desde el primer día y nadie me respeta. Estuve presente cuando Bastion recién llegó. He asistido a cada ceremonia de graduación, incluyendo la última. Por no mencionar todas esas aburridas reuniones del consejo. Aún así, paso por el campus desapercibido, así que intenté algo nuevo. ¿Cocinar con una bolsa sobre la cabeza? ¡Muy bien! Es claro que necesitas atención. ¿Pero por qué retarme a este absurdo duelo? Porque todo el mundo me ha abandonado. ¿Han visitado el dormitorio Ra últimamente? Estoy solo. ¿Mis mejores estudiantes se han graduado al obelisco azul? ¿O decidieron por alguna razón ridícula pasar sus días y noches en el dormitorio rojo? ¡Claro! ¡El amarillo no es el mejor color del arco iris! ¡Pero por piedad! ¡No tenían que marcharse! ¿Habla en serio? Ahora tiene sentido este duelo. O eso creo. Creí que con la comida podría devolverlos a Ra. La máscara le daba a todo un toque de misterio. Pero ahora la verdad salió. Así que volvamos todos. ¡Aguarda! ¡No iré a ningún lugar! ¡Pero eres un Ra amarillo! ¡No perteneces a este dormitorio! ¡Negativo! ¡Aquí es exactamente donde pertenezco! ¡No lo entiendo! ¿No ves que te ofrezco todo lo que puedas comer? Sábanas planchadas, almohadas suaves, con pequeñas mentas encima, y servicio hasta la medianoche. ¿Qué tiene este nido de cucarachas? ¡Lo único que importa es mi amigo Jayden! ¡Pero tenemos mentas! ¡Lo siento! ¡No hay manera de que abandone a mi mejor amigo! Ya es tarde. Jayden te abandonó. Y nunca volverá a este basurero. Así que vete. Solo ha pasado un día. ¿Qué tal dos días? Como quieran. Si no regresan conmigo por voluntad, los llevaré por la fuerza. ¡Ahora el duelo! Ya sabemos quién eres. ¡Deja la bolsa de papel! ¡Don Simón siempre mantiene su personaje cuando pelea! Es parte de la mística. ¡Comienza! ¡Claro que comenzaré! ¡Pero mi estofado! Ahora que las zanahorias, patatas y cebollas están hirviendo, casi están listas para servirse. Y gracias a su efecto especial, todos los monstruos que quedan en el juego son agregados al estofado. ¡Mis monstruos! ¿Alguien quiere fondue de dinosaurio? ¡No olvides la albahaca! ¿Qué le sucedió a mi tropa? Con su ayuda, mi estofado sorpresa está al fin terminado. ¡Ahora, levántate, demonio de Currirú! ¡Vaya cosa! ¡Ni siquiera tiene un punto de ataque! ¡Qué fraude de sorpresa! Tranquilo, estoy calentando. Porque, ¿sabes? Cada especia que añadí a mi estofado le da 200 puntos a mi demonio. Y luego, por cada monstruo que entró a mi estofado sorpresa, él gana 300 puntos de ataque. ¿Qué? ¡Ah! Ya tengo hambre. ¿Ya van a terminar o qué? ¿Con tres especias y seis monstruos? ¡Eso es casi! ¿Cuántos puntos? Con tres especias son 600. Y seis monstruos hacen 1,800 puntos más. Y lo que llevaba... ¡2,400! ¡Y sin usar calculadora! ¡Plan B! Dejaré una carta boca abajo. ¡Y termino mi turno! ¡Haré que te arrepientas de dejar mi dormitorio, señor! ¡No lo olvides! ¡Activaré mi olla de la codicia! ¡Así que sacaré dos cartas más... ...de las que voy a jugar! ¡Hechizo de Especial Carabea! ¡Acaba con 200 de tus puntos de vida! ¿Y qué te parece? Se irán directo a mí. Y con otra especie en el estofado, el demonio de Curry Roo gana otros 200 puntos de ataque. ¿Quieres más? ¡Nunca sazono de más! ¡Así que juego Especia Mezclada a Garamassala! ¡Nombre gracioso! ¡Pero créeme, no es cuestión de risa! ¡Con esta carta puedo sacar tres especias más! ¡Pero si juega tres especias nuevas! Sí, su demonio de Curry será imparable. Podrá devastar al sargento de un solo golpe. Por no mencionar que le dará indigestión. ¡Aquí vamos! ¡Esto se debe aderezar un poco! Comenzaré con una pizca de especias al Carabea que me da 200 puntos, mientras te quito 200 a ti. Y para dar sabor, le daré a mi demonio 300 puntos con un poco de chile rojo. ¡Eso es cocinar! Y no lo olvides, entre más ingredientes hay en mi tumba, más fuerte se hace mi demonio de Curry. ¡Esa cosa puede acabar con él! ¡No quiero ver! Muy pronto todos volverán conmigo a donde pertenecen. Si no pienso en una táctica milagrosa, Jaden no tendrá un dormitorio a donde regresar. Ríndete. Ahórrate la vergüenza de perder y regresa al Ra Amarillo. ¡Oye! No escuches una sola palabra que diga. ¡No te rindas! ¿Entiendes? Solo sigue pensando ¿Qué haría Jaden? ¿Eh? Jaden ya hubiera jugado una carta que lo hubiera salvado. ¡Eso es! ¡Mi carta trampa! ¡Demonio de Curry Roo! ¡Dale una sopa bien caliente! ¡Carta trampa! ¡Instinto de supervivencia! Y por cada uno de mis dinosaurios salidos del juego, recupero 500 puntos. Y creo que usaré estas dos también. ¿Y sabes lo que significa eso, no es cierto? ¡Mil puntos de vida! ¿Ya lo olvidaste? Si lo sacas del juego, mi monstruo gana puntos. ¡Continuaré mi ataque! ¡Venganza de Moctezuma! ¡Miren! ¡Sigue de pie! ¿Qué es lo que decías? ¡El chile se terminó! ¡Y los puntos del demonio de Curry bajan a 4000! ¿No ves que vivir en el dormitorio rojo te ha debilitado? ¡Tu duelo es predecible! ¡Y tus amigos son patéticos! ¡Debes quitarte esa bolsa de la cabeza y abrir los ojos! ¡He aprendido más de lo que crees! ¿Cómo quitar las mangas de tu traje? ¡Aprendí que el duelo no es una cuestión de dormitorios! ¡Es algo del corazón! ¡Y de cubrir las espaldas de tu mejor amigo! ¡Y pelear por tus amigos aunque no estén aquí! ¡No importa lo que pienses! ¡Soy un rojo! ¡Ajá! ¡Y déjame decirte! ¡Que si crees que el duelo es para alejar a la gente de donde pertenece con una historia triste y un saco lleno de especias! ¡Bueno! ¡Eres aún más patético de lo que creí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Podría afectarme si no estuvieras perdiendo! ¡Ahora, haz tu movimiento final! Creo que todo depende de esta carta. ¿Sabes lo que me encanta del duelo, Huckleberry? Es que, justo cuando crees que sabes cómo terminará... ¡Bam! ¡Una carta puede cambiarlo todo! ¡Jaden tiene razón! ¡Aún puedo ganar! ¡Oye! ¿Sabes que me encanta del duelo? ¡Cuando crees que sabes cómo terminará! ¡Una carta lo cambia todo! ¡Juego Tirano Infinito! No tiene un solo punto de ataque. Estaba a punto de llegar a eso. Él empieza con cero, pero después gana mil puntos por cada dinosaurio que ha salido. ¡Eso no es justo! Como dice el dicho, si no puedes competir... ¡Salte del duelo! ¡No puede ser! ¡Mi delicioso festín! ¡Arruinado! ¿Sabes? Hay algo que he querido decir todo el día. ¡Ahí va! ¡Buen provecho! ¡No! ¡No! ¡Pero... ¡Ah! Quiero ordenar un plato caliente de victoria! En cuanto a tus puntos de vida, creo que los quiero para llevar. ¡Ah! ¡La cuenta, por favor! ¡Ja! ¡Con razón, lo ignoraban! Hmm. ¡Ah! Creo que estaré solo para siempre. ¡Aguarda un momento! ¿Ah? No lo has entendido. No salimos de Ra debido a ti. Nos salimos, bueno, para estar cerca de los amigos. ¿En serio? ¡Sí! ¡Y volveremos! ¿Quieres decir que me visitarán y quizás se queden a cenar y al postre? Cocinaré lo que ustedes quieran. ¿Por qué no acordamos una noche de la próxima semana? ¡Tengo una idea! ¡Comamos ahora! Bueno, no apesta. ¡Me encanta! Un poco picante para mí. ¡Shh! Solo cállate y sigue sonriendo. ¡Oye! ¡Tenemos que hacer esto de nuevo! ¿Qué tal mañana a la misma hora? De verdad, me encantaría. ¡10-4! ¡Pero deja la bolsa en casa! Mucho mejor que el pescado crudo. Ojalá Jaden estuviera aquí. A ese chico le gusta la comida picante. ¡Pobre chico! ¿Me puedes servir más, por favor? ¡Puedo olerlo! ¡Me muero de hambre! ¡Quien tenga ese estofado, por favor, muéstrame el camino a casa! ¡Puedo olerlo! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Puedo olerlo! ¡Puedo olerlo! ¡Un te asusten! ¡Puedo o gua, y gorilla! CC por Antarctica Films Argentina